Y no te fallaré, con la misma moneda yo te pagaré Como tú me amas también te amaré Y no habrá nada que nos separe, mamá DJ Pablo, oh Mario Tremendo Esta es la huella, y este es Willet Técnico Vamos pa' encima Hoy quiero festejar con unos tragos de licor Porque estoy muy contento desde que me entregaste tu amor Tú llenaste el vacío que tenía mi corazón Me devolviste el alma al cuerpo cuando moría del desamor Ahora tú eres quien acelera los latidos de mi corazón Yo siempre estaré contigo Escucha, escucha Y no te fallaré, con la misma moneda yo te pagaré Como tú me amas también te amaré Y no habrá nada que nos separe, mamá Y no te fallaré, con la misma moneda yo te pagaré Como tú me amas también te amaré Y no habrá nada que nos separe, mamá El Limbarrio, Pisto, el Materialista, Irán Producción El Yeye, Santiago de Paso y Gustavo el Colgao Ahora tú eres quien acelera los latidos de mi corazón Yo siempre estaré contigo Escucha, escucha, escucha Y no te fallaré, con la misma moneda yo te pagaré Como tú me amas también te amaré Como tú me amas también te amaré Y no habrá nada que nos separe, mamá Y no te fallaré, con la misma moneda yo te pagaré Como tú me amas también te amaré Y no habrá nada que nos separe, mamá Antonio el Demente, John Perreo, Luis el DJ Tócale menor efecto y me lo le hagan Y este wheel es técnico, a paso lento pero aplastante Y ahora sí, vamos pa' encima Tú tienes la magia que me controla Yo tengo la varita que a ti te trama Por ti voy a luchar, a Dios voy a rogar Para que nuestro amor no se acabe jamás Tú tienes la magia que me controla Yo tengo la varita que a ti te trama Por ti voy a luchar, a Dios voy a rogar Para que nuestro amor no se acabe jamás Y no, no te fallaré, con la misma moneda te pagaré Como me estás amando también te amaré Y no habrá nada que nos separe, el DJ Vamos pa' encima Tú tienes la magia que me controla Yo tengo la varita que a ti te trama Por ti voy a luchar, a Dios voy a rogar Para que nuestro amor no se acabe jamás Ay juez Tú tienes la magia que me controla Yo tengo la varita que a ti te trama Por ti voy a luchar, a Dios voy a rogar Para que nuestro amor no se acabe jamás Ay juez Y no, no te fallaré, con la misma moneda te pagaré Como me estás amando también te amaré Y no habrá nada que nos separe Dale, 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 dale